...aquí en el mismo lugar de Manuela Comas, entre Saloneso y López y Planes. Ha llegado la grúa. Yo creo muy, muy difícil. Están estudiando la situación a ver si pueden sacar justamente el auto. Y creo que es prácticamente imposible. Ahora se ve un poco más. El auto ha bajado bastante el agua. Igualmente la trompa no se ve. Está de costado. Debe tener un ancho, la zanja debe tener un ancho de un metro y medio. Y de profundidad, por lo que nos decían, hasta 2 metros 30 puede llegar a tener. Es por eso que el auto fue tapado justamente no solamente por esta zanja, sino también por el agua que se ha acumulado por la lluvia del día de hoy. Repetimos, ha llegado en este momento lo que es la grúa de la municipalidad. Van a poder ver si pueden sacar justamente este vehículo. Están estudiando el panorama. Está muy difícil. Y acá, lo más adelante, lo más hacia el oeste, estaría la moto a esta altura. Aproximadamente estaría la moto. Que todavía no se puede ver. Todavía la moto no se puede ver. Es más, nos decían que hasta el casco estaría justamente aquí por la zona, porque los chicos tuvieron que salir y la mujer tuvo que ser asistida. Y derivada del hospital José María Cuyen. La mujer está en el hospital José María Cuyen cuando cae justamente junto con su pareja o con un hombre y la moto. Pero, repetimos, la moto todavía no se puede ver, sigue tapada por el agua. Van a poder ver rastros de combustible. No sé si pueden ver, lo pueden apreciar ustedes a través de la imagen del aire TV, cómo se ve el combustible que está derramando el auto. Porque viene justamente en dirección donde está este auto, que sería un Fiat de color blanco, que es el que está sumergido. Repetimos aquí, en lo que es esta zanja de Mariano Comas, entre San Lorenzo y Avenida López y Planes. Siguen trabajando aquí en el lugar. Van a poder ver si pueden justamente poder quitar este vehículo. Harían el intento o no. Pero, bueno, es lo que están estudiando el personal de la Municipalidad de Santa Fe para poder retirar este auto, que es un Fiat de color blanco, poder retirarlo justamente de esta zanja. Exclusivo. Único medio. En vivo. Aire de Santa Fe. A las 10 y cuarto, 10 y 20, Colo llegaba allí, Bruno, y dábamos en premisa esto que no podíamos creer. Después dimos las imágenes de un baño químico a la deriva, ahí en López y Planes y Mariano Comas, todos en el mismo lugar prácticamente. En menos de 50 metros se dio todo esto, un auto, una moto, una chica que se fractura. ¿Vos tenés la moto? Sí. A ver, Luis, estamos con el dueño de la moto. ¿Qué fue lo que te pasó? Buen día, gracias. Sí, veníamos y no había valla, nada, y cruzábamos. Como andaba el semáforo todo, pensamos que no estaba esto. Y cuando agarramos así, de la nada, nos hundimos de la nada. ¿Ustedes vos ibas con tu pareja? Con mi pareja, ajá. Y nos golpeamos y casi nos ahogamos porque no podíamos salir, no podíamos llegar y el agua corría re fuerte. ¿Ustedes quisieron esquivar un auto que estaba sobre la vereda? No, no, para nada, no había valla, nada. Seguimos así y agarramos y de la nada se hundieron moto. Era una calle común y corriente y vinimos porque eso no estaba. Era una calle común y corriente. Vinimos, eso no estaba porque no había nada y nosotros nos caímos. Cuando nosotros nos caímos, lo único que yo hice es que yo me moría. Porque era la verdad, nosotros el mismo susto y no sabía qué hacer. Porque la verdad, yo tengo dos hijos, uno de un mes, tengo una cesarela hecha un mes y mi desesperación era que qué hacía, porque no sabía qué hacerlo, con casco y... ¿En masa no estaba? No estaba, no había ni cartel, por eso pasó el auto. Entonces yo miré cómo tengo mi mano porque me prendí, se ve que de eso me agarre, me raspo y lo vuelvo a tocar y ahí salgo. Y lo único que vi de él es la campera y lo manoteé y lo saqué. ¿Puede ser un susto? ¿Qué te dijeron los médicos? No, tengo un fracturado acá a la cadera, me duele mucho, estoy toda raspada. No ve cómo soy y la moto sigue ahí. ¿La moto ni siquiera se ve? ¿Qué tan profundo es? No tocábamos el piso, no tocábamos ni siquiera la moto. Perdí mi bicetera porque recién vine de sacar un préstamo, que había 5.000 pesos. Los dos celulares de nosotros, es una bicetera grande, la patente, la moto y los papeles porque... ¿Tiene bajo agua? Todo, la moto tiene 15 días, la compró acá, en la esquina, y quedó todo. ¿La documentación estaría en el baúl de la moto? No, en una bolsa de recibo de consorcio para que no se mojen los papeles, están los documentos nosotros. ¿Qué van a hacer ahora? No sé qué voy a hacer. No sé qué vamos a hacer. ¿Preguntale si estaban los 5.000 pesos adentro? Si nosotros no hubiéramos muerto ahí porque no había nadie acá, no había nadie. Si yo no salía y empecé a gritar, la gente sí nos ayudaron, le doy gracias, pero si nosotros, nadie nos escuchaba... Ahora, ¿ustedes...? ¿Con quién se quedan mis hijos? ¿Ustedes pueden... ¿Es que no ahogamos, tragamos agua, vomitamos todo ahí? ¿Pero con quién se habrán quedado? Mi bebé tiene un mes, mi nena dos años y medio. ¿Ustedes salieron y vieron que el auto le pasó lo mismo que a ustedes? No, nosotros pasó. Primero a nosotros y... ¿Ustedes le dieron al auto? ¿La dieron al auto? No, que frene, que frene, pero el hombre se ve que no escuchó. No, solo yo. Bueno, a usted... Lo que valió quedarse, lo que valió estar ahí desde las 10 y cuarto de la mañana, lo que valió el olfato periodístico, es decir, hay que quedarse porque en cualquier momento o sacan la moto o sacan el auto o aparecen y tuvimos la primicia de la charla. Ahora, están los 5.000 pesos, la moto, los documentos, digo los 5.000 pesos porque ellos sacaron un préstamo recién. La chica cuenta una historia, además, está recién, tiene quebrada, fracturada parte de las costillas o brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo, ahí está, ahí está mostrando ahora el brazo, la fractura y se me duele mucho. Claro, además, es una joven que hace poquito fue mamá, así que imaginamos que tampoco va a poder tomar analgésicos, salvo que los doctores la autorizan. Bueno, todo un tema, la verdad, todo un tema. Bueno, urgente, tiene que... Bueno, estuvo en el médico, ya ha estado en el hospital. Sí, sí, recién viene justamente, está revisada por los médicos del curso. Es decir, ella vuelve a ver si puede encontrar la moto, los documentos, los 5.000 pesos. Claro. Este es un tema para juicio, es un tema largo, ¿eh? ¿Quién sacó la barrera? Porque en definitiva estaba vallado, estaba vallado, hay que reconocer que estaba vallado, alguien lo retiró y no lo volvió a poner y terminan en un hecho increíble. Una moto con una chica que se fractura, queda bajo agua, un auto queda tapado, un baño químico dando vueltas por la esquina de ese lugar. López y Planes, Mariano Comas, para que la gente entienda, es ahí nomás del gimnasio Malvichino. Claro, claro, es en realidad inmediaciones de la obra de pasaje Irala, que nosotros ya hemos señalado sobre López y Planes, a la altura de pasaje Irala, donde hay una reducción de calzada muy importante hace meses, ¿no? Pero es una obra importante. Bueno, ahí vamos. ¿Te queda un ratito más, Colón? Sí, 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 acá me estaba contando, usted es que ayer no es a esta altura. Ah, a esta altura acá mismo, bueno. ¿La moto estaría acá abajo? ¿Y estaría acá abajo? ¿Y la correntada parecía un río? ¿El resuelto con el dinero y la documentación? ¿No la pudimos recuperar? No la pudimos recuperar, no. ¿Usted cree que está bajo agua? Está bajo agua, sí, está bajo agua. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a buscar? ¿Vas a esperar? No sé qué hacer, porque de aquí hay que se vaya toda esta agua. ¿Vos te vemos que caminás con dificultad? ¿Tenés un fuerte golpe de la tierra? Sí, me he quedado rodillas, sí, mal. Sabés que cuando, de respilón, porque veníamos andando bien y de la nada nos hundimos. Y ella se golpeó todo acá con esto, con la parte del borde. Claro. Ajá. Con el filo justo. El testimonio de cuentan que se agarraban como podían porque creían que se ahogaban es... Es increíble, es desgarrador. Me golpeábamos la cabeza... Acá hay un dato que no es menor. ¿Usted tiene el casco puesto? Teníamos los dos cascos puestos y los dos cascos... ¿Y no? ¿Esta historia quizá no la contábamos? No, no la contábamos, no. Trabamos mucha agua, todo, no. Realmente es un milagro. Un milagro. Muchas gracias. Y los del auto iban con muchas criaturas, todos iban como dos o tres criaturas. Sí, no, no. Esto es... A ver, Luis. Esto ha tenido mucha fortuna. Esto es lo que acaba de ocurrir tanto con el dueño de la moto, que recién lo entrevistábamos, y con el dueño del auto, con cinco personas del auto y dos de la moto, con estas siete personas, ha tenido una fortuna realmente muy, pero muy grande. Ellos quieren buscar justamente... La moto creo que ya la pierden. La moto me parece que no sé si va a poder servir después de haber estado tanto tiempo la agua. El auto también, pero ellos quieren buscar la documentación y un dinero en efectivo que habían sacado de un préstamo hace minutos nada más, y justamente se dirigían con ese dinero en la bolsa. Bueno, muy difícil el relato, Bruno. Además de escuchar la desesperación de esa joven mamá, sin dudas, apenas haya más información, retomamos contacto. Muchas gracias, Colo. Hasta luego. Exclusivo Aire de Santa Fe Aire de Santa Fe